El periódico más influyente de Honduras celebra su 43 aniversario. Diario El Heraldo inició su vida desde el 26 de noviembre de 1979. Durante este tiempo ha ofrecido un periodismo de calidad con cercanía a la gente y ahora, con el paso de la transformación digital, brindan al lector una mejor experiencia. Como centro de la estrategia, un periodismo de innovación a través de un muro de registro, accediendo a información exclusiva de forma gratuita. Estamos felices de pertenecer, como usted lo decía, al diario más prestigioso de Honduras, el diario Líder, que justo hoy, en medio de su conmemoración de su 43 aniversario, está lanzando su muro de registro. Realmente un hito histórico para nosotros porque nuevamente continuamos con pasos firmes hacia la transformación digital y precisamente felices de pertenecer a esta organización, felices de ser testigos, como marcamos pauta en el periodismo digital en Honduras. Un gran equipo de profesionales con pasión por el periodismo y apoyo logístico hace posible que día a día el usuario reciba la información con inmediatez y veracidad, afirma la jefa de redacción de Diario El Heraldo, María Ortiz. Un periodismo valiente, un periodismo de servicio y bueno, cuatro décadas después seguimos siempre con la misma misión de atender a nuestras audiencias con la verdad, acercándonos más, lo más posible a la verdad y llevar ese periodismo valiente que nos ha caracterizado. Somos un periódico muy, muy influyente y estamos muy, muy dentro en los trabajos de investigación, en los temas de país, en esos temas que duelen o arden tocar. Ahí estamos nosotros como Heraldo, llevando a feliz término a esos temas y desarrollando investigaciones que es lo que más nos apasiona hacer. Diario El Heraldo, el diario de la verdad en sus manos, celebra junto a sus lectores y demás audiencias el respaldo, la confianza y el cariño que lo han hecho sobrepasar toda clase de barreras. Para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez. ¡Gracias!